Bienvenidos a Buenas Noticias, donde les presentamos solo noticias positivas. En la región San Martín se está ejecutando un plan de reforestación con plantas originarias de la zona, el cual está contribuyendo con el desarrollo económico de nuestro país. Conozcamos más sobre esta iniciativa en la siguiente nota. En la provincia de San Martín, en Soritor, uno de los distritos de Moyobamba, se está llevando a cabo un sistema de plantación forestal ubicado en tierras anteriormente deforestadas. Estas plantaciones están ayudando a generar un mayor ingreso económico, lo cual permite que se puedan sembrar distintos tipos de plantas nativas de alta demanda, como son el tornillo, el cedro colorado, el cedro lila, el laurel, entre otros. A su vez, esta iniciativa contribuye con la recuperación de la fauna silvestre, los microorganismos y el suelo. La función principal de esta reforestación es la de complementar a la biodiversidad que existe en la zona y tiene como beneficio la extracción de madera para ser utilizada en los mercados internos y externos, lo cual beneficia a los agricultores. Con la visión de seguir fortaleciendo el desarrollo económico de estas plantaciones, el Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre recientemente aprobó la Estrategia para la Plantación Forestal Comercial 2021-2050. Dicha estrategia permite aprovechar los amplios territorios aptos para realizar producción forestal y así satisfacer la demanda nacional e internacional. Esperamos que esta iniciativa pueda replicarse en diferentes partes de nuestro país para un mayor cuidado del medio ambiente. Esto es todo por hoy. No se despeguen de la programación de USMPTV, el primer canal educativo del Perú. ¡Gracias!